Pues bien, la revista Semana Económica presentó los resultados de la encuesta del poder de este año y tenemos algunos cuadros sumamente interesantes que vale la pena analizar. Veamos por ejemplo este, el primero. ¿A quiénes debería dejar de escuchar la presidenta Boluarte? Alberto Otárola, 48%, Nicanor Boluarte, su hermano, 40%, Akeiko Fujimori, 12%, Vladimir Serrón, 9%, César Acuña, 9%. Pero interesante que sea Alberto Otárola y Nicanor Boluarte, las dos personas más cercanas a la presidenta, a quienes ella precisamente debería dejar de escuchar. Veamos el siguiente. ¿A quiénes debería escuchar la presidenta Boluarte? Julio Velarde, 27%, el presidente del Banco Central de Reserva. Al ministro de Economía, 25%, el señor Alex Contreras. A Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, 24%, después ya relegado el señor Otárola con 9% y Alfonso Bustamante con 8%. Bien interesante la situación económica de la mano, ¿no? Y aquí se nota la importancia que se le está dando, porque a Julio Velarde y al ministro de Economía debería prestarles más atención la presidenta. Siguiente cuadro. ¿Quiénes son los líderes regionales con más poder en el Perú? Los regionales. César Acuña, 71%, Roel Sánchez, 32%, Vladimir Cerrón, tercer lugar, 30%, Mesías Guevara, 12%, Richard Hancock, 8%, Werner Salcedo, 6%, y Antauro, un mala, 5%. César Acuña, importante en el primer lugar, con un porcentaje bastante alto. Siguiente cuadro. ¿Quiénes son las personas con más influencia en el Congreso? Esto, por supuesto, ocurrió antes del lamentable fallecimiento de Hernando Guerra García, 39%, era la persona con más influencia en el Parlamento, seguido de Alejandro Soto, superando al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, que tiene 32%. Acuña, 24%, ya sabemos que él toma las decisiones detrás de la bancada, Keiko Fujimori, 22%, y Vladimir Cerrón, 17%. ¿Qué personas tiene mayor poder desestabilizador en el país? Vladimir Cerrón, 55%, Antauro, mala, 42%, Keiko Fujimori, 36%, Castillo, 20%, y Guillermo Bermejo, de quien nos hemos ocupado más temprano, 19%. Todos prácticamente de izquierda, representantes de la izquierda, salvo la señora Keiko Fujimori, bueno, el señor Antauro, mala, que dice que él no es de izquierda, pero no sabemos exactamente de qué es. Keiko Fujimori, 36%, veíamos ahí la representante de la derecha. Muy bien, ¿qué grupos de poder al margen de la ley influyen en la política del país? El narcotráfico, 95%, la minería ilegal, 91%, el crimen organizado, 66%, Sendero Luminoso, 12%, el sicariato, 10%, la delincuencia común, 8%, otros, ahí está, narcotráfico, minería ilegal, y crimen organizado. Ayer, precisamente, en Panorama, nosotros revelábamos lo que ocurre en Pataz, el poder de la minería ilegal, estos túneles que demostraban cómo se había participado en el financiamiento, además de la delincuencia en toda esa región y de las protestas a comienzos de este año. La presión, la presión. Vamos con el último cuadro. ¿Qué personajes del exterior tienen mayor poder desestabilizador en el país? Evo Morales, que busca la reelección en su país, 47%, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano que da asilo a la familia de Pedro Castillo, 40%, Gustavo Petro, 34%, Maduro, 27%, Lula da Silva, 11%, Nayib Bukele, 11%, Vladimir Putin, 10%, y Xi Jinping, el presidente de China, 6%. Gracias a ustedes, vamos a la pausa y regresamos.